Aunque ya lo he dicho en otras ocasiones, no me cansaré de decirlo otra vez. Los juegos hechos en RPG Maker sinceramente me sorprenden. Su aspecto no es lo que capta al jugador, sino su trasfondo. Y en muchos casos, la reflexión que pueden dejarte es más profunda de lo que tus ojos pueden visualizar. Este caso no es la excepción. De hecho agradezco que me hayan hecho ver este juego y probarlo por mi cuenta. Porque sin duda es una experiencia que jamás olvidaré. No por algún bug, errores en la trama o algo que lo haga ridículo. Todo lo contrario. Una historia que a pesar de ser corta y fácil de resumir, es suficiente para provocarte varias emociones. Acompáñame y juntos veamos lo que este hermoso y crudo juego nos esconde. Por allá en el 2012, un usuario llamado Fumi decidió lanzar la primera versión de The Witch House. Un juego desarrollado en RPG Maker VX. En 2018, el juego recibió una mejora gráfica sustancial y algunos pequeños cambios en la jugabilidad. Sin desprenderse mucho del juego original. Su jugabilidad es simple y fácil de entender. Tienes que moverte de un lado a otro con el teclado, interactuar con tu entorno, resolver acertijos cortos y sencillos. Y escapar de varias criaturas hostiles que te perseguirán una vez entres dentro de la casa de la bruja. La nueva versión cuenta con tres dificultades. Fácil, normal y una que se desbloquea después de que terminas el juego. O eso creo, realmente no lo sé. Porque solo jugué el modo normal para sacar el final bueno y el verdadero. Desconozco si la versión más antigua conserva este mismo aspecto. Porque solo jugué la versión nueva que se desarrolló en RPG Maker MV. Para los que conozcan Misao, sabrán que tiene muchísimas formas de morir. Aunque este juego no llega ni a los talones de Misao en ese aspecto. Puedes morir fácilmente casi por cualquier cosa que haya dentro de esa casa. Desde cráneos enormes que te devoran la cabeza. Hasta ojos gigantes que te aplastan de un solo salto. Aunque esto no sucede todo el tiempo. Porque si así lo fuera, el juego sería tremendamente tedioso. De esta manera, el juego nos atrapa con su encantador ambiente. Un entorno oscuro, pero intrigante. A pesar de ser simple en varios aspectos. No quita el hecho de que tiene unas sólidas bases de terror. Pero no de la actual, sino de ese que surgió por allá entre 2005 y 2014. Un terror que penetraba tus emociones antes que generar shock o disgusto. Ah, por último, me faltó mencionar que el juego tiene un manga. Por si te interesa echarle un vistazo, te estaré dejando la información en la descripción. En esta parte vamos a ir en orden. Primero les contaré un poco sobre la historia. Y luego les daré mi punto de vista desde lo que pude entender, investigar y visualizar en el mismo juego. Jugamos como Viola. Una muchachita de 13 años que sin motivo aparente está perdida dentro de un espeso bosque. Su única compañía es la carta escrita por su padre, un gato negro y la oscuridad del lugar. La única alternativa es seguir adelante e ingresar dentro de una enorme casa extraña que curiosamente se encuentra ubicada en lo más lejano de ese bosque. Al ingresar dentro de esta casa, todo cambia y la desventura comienza. Rápidamente te das cuenta de que haber entrado aquí no fue la mejor idea. Pero ya no hay vuelta atrás, porque la casa tiene una particularidad. Puede modificarse a sí misma para crear entornos diferentes sin alterar la estructura externa de la casa. En pocas palabras, no vas a poder salir porque la entrada principal simplemente no existe. Es parecido a lo que sucede en Faust, solo que aquí no se trata de una pesadilla. O bueno, tal vez sí, una pesadilla hecha realidad. Dentro de esta casa nos damos cuenta de que pertenece a Ellen, una muchacha de cabellos violetas. Pero esta muchacha no es común, pues se trata de una bruja. De ahí el título del juego. ¿Por qué Viola entraría justo en la casa de una bruja? Bueno, existen dos motivos. El primero literalmente estaba dentro de un bosque súper espeso y el único sendero para irse a casa estaba bloqueado por unas rosas rojas que formaban una pared de arbustos y pétalos. El segundo motivo es que Viola era amiga de Ellen y también le gustaba ir a visitarla porque Ellen estaba hecha mierda. Su cuerpo estaba destrozado por razones que desconozco. Manejando a Viola tendremos que llegar hasta la habitación de la bruja. Y aquí es en donde se divide en varios finales. Yo personalmente saqué dos de los cuatro que tiene, los más sencillos. Escapas de la casa mientras te persiguen la bruja que quiere quedarse con tu cuerpo. Y puedes optar por matarla tú mismo con un cuchillo que consigues en una habitación del primer piso o dejar que tu padre lo haga. De esa manera acabas el juego, escapando de la casa sano y salvo, entre comillas. Partiendo de ese contexto, puedo empezar a hablar más desde mi experiencia y lo que logré entender de este juego. Poco a poco nos damos cuenta de que Ellen se encuentra tan sola porque ella misma mató a sus padres. Todo porque ellos fueron muy negligentes con ella y jamás le dieron la atención y el cuidado que ella merecía. Aunque esto ayudó a que Ellen calmara su ciega rabia, solo provocó que fuera de mal en peor. La soledad la consumía y lentamente cayó bajo las garras de una enfermedad tan pesada que provocaba una degradación increíble en su cuerpo. Tanto así que no tenía piernas y se arrastraba como un muerto viviente. Y como no podía faltar, la miseria siempre viene acompañada. Este gato negro que vemos cada tanto durante el juego y que sirve para guardar la partida, en realidad no es más que un demonio. Quien se aprovechó de la situación de Ellen para ofrecerle un pacto en donde ella se convertiría en una bruja. El demonio le ofreció una recompensa bastante tentadora. Si ella lograba traerle más víctimas, entonces le daría la cura a su enfermedad. Todos sabemos que los demonios son entidades muy astutas y cruelmente inteligentes. Cuando una entidad te ofrezca algo tan bueno, ten por seguro que para obtenerlo tendrás que hacer la cosa más mala y desgarradora que puedas imaginar. Este caso no ha sido la excepción. Ellen en medio de su estado moribundo no tuvo otra opción más que dejarse llevar por la tentadora y fría propuesta de aquel demonio. Entonces es en este momento donde uno de los finales desbloqueables del juego toma más sentido y resulta bastante curioso. Si obtienes el final del cuchillo, podemos ver una revelación en ese pequeño instante en donde nos damos cuenta de que todo este tiempo nunca estuvimos jugando con Viola, sino que estuvimos jugando con Ellen. La bruja usando sus hechizos pudo hacer que sus almas cambiaran de lugar y ahora Viola estaría dentro de un cuerpo moribundo, podrido en la miseria y sumergido en el dolor más agudo e inentendible que un niño podría experimentar. La traición se torna incluso más oscuro cuando al momento de encontrarnos con el padre de Viola, en un afán por defender a su hija, entre comillas, asesina a lo que queda del despellejado cuerpo de Ellen, acabando con su miseria y de manera inconsciente terminando con su única hija. Incluso en el final bueno, nos queda más claro que Viola estaba atrapada en el cuerpo de Ellen porque justo cuando su padre grita Viola, quédate atrás, el cuerpo de Ellen se mueve un poquito hacia atrás porque seguramente pensó que realmente le estaba hablando a la Viola original. Si esto no te genera nada aún, al menos el fragmento final que se muestra luego de que Ellen se sale con la suya, nos muestra cómo la desgraciada se ríe. Esa risa cínica que nace únicamente de aquellos que son realmente malvados. La risa desgraciada de una maldita bruja que se salió con la suya. Y lo peor es que este es el final verdadero. En este juego no existe un final bueno ni un final feliz. Viola siempre termina perdiendo, tan cruel y brillante como la vida misma. Este juego es una reflexión viva, una enseñanza de vida. No debemos confiar en extraños y esto va especialmente para los más jóvenes, incluyéndome. Escuchen a sus padres. A veces somos tercos. Nuestra soberbia de juventud nos ciega. Y terminamos afrontando la crudeza de la realidad y en muchos casos no hay vuelta atrás. Como Viola, que tal vez no haya sido una mala chica. Pero la curiosidad provocó su muerte a manos de una bruja que no dudó en traicionar la nobleza de Viola y aprovecharse de su inocencia. Así como la vida puede estar llena de belleza, amor y felicidad, para que todo exista, también debe existir lo horrible, la maldad y la tristeza. El título, a pesar de ser sencillo, no necesitó extenderse más de 100 horas para dar a entender un mensaje tan simple y profundo como el que les mencioné hace unos segundos. Un juego que a pesar de los años sentó las bases sólidas para otros títulos y además lo admiro por la manera tan astuta y cruel en la que incorporó los eventos del entorno para esclarecer tan crudo final. Puedes llamarme exagerado si quieres, pero a mi parecer este juego va a quedar grabado en mi memoria, no por su jugabilidad, ni por su estilo, sino por ese mensaje que te deja al final. No confíes en extraños y mucho menos dejes que esos extraños se acerquen a tus hijos. Ah, y no entres a casas extrañas en medio del bosque. Muchas gracias a Jack Cloudman y perdóname por la calidad del audio, es que esto llegó justo después de que ya estoy terminando el video. Entonces para no dejarlo por fuera decidí grabar este pequeño fragmento. Gracias por tu apoyo, un abrazo. No olvides echarle un vistazo a mi servidor de Discord si deseas hablar conmigo directamente. Puedes apoyarme en Ko-fi y si te ha gustado el video, compártelo con tus amigos. Soy Isan Lee, un random de internet. Gracias por ver el video.